Música Hemos cometido errores que nos costaron los tres puntos y como dije el sábado después del partido, aún más se agravó con tres pulsados así que no es fácil la situación, pero esto es así, suena repetitivo, que siempre hablemos lo mismo pero hay que seguir trabajando, por ende no hemos tenido libres, estamos trabajando y trabajaremos en doble jornada para mejorar, esto solo se saca con trabajo y mantener el grupo unido así que esperemos llevar de buena manera esta semana que no va a ser fácil porque no hay fútbol, no hay revancha entonces tenemos que esperar hasta 15 días para poder revertir esta situación con nuestra gente, contra un rival que también no viene bien creo que va a ser un partido para sacar esto adelante y que la gente vuelva a confiar en nosotros Como este es un juego en conjunto, yo creo que somos todos, tanto en defensa, como en medio, como en delantera los que estamos más arriba, que si bien nos creamos varias oportunidades tenemos que mantener la tranquilidad para poder feniquitar de mejor forma las ocasiones que nos creamos creo que viéndolo el sábado, sobre todo el primer tiempo, creamos muchas ocasiones o quizás hicimos ocasiones de peligro más que de claras de gol entonces ahí creo que nosotros no hemos estado bien y por ende después el partido se vino en nuestra contra Realmente cuando se pierde uno está mal a la defensiva, está expuesto a muchas situaciones pero creo que acá el grupo ha estado en estas situaciones hace muy poco tiempo fue campeón, entonces en ese sentido creo que el grupo puede salir de esta mala rachita que hemos iniciado, así que como digo, seguir trabajando, mantener la calma poner el pecho a las balas como se dice a las críticas porque son valideras siempre y cuando sean con respeto creo que uno ya es grande y sabe cómo manejar estos temas pero creo que todos tenemos que mantener un respeto tanto nosotros como para afuera, como la gente de afuera para nosotros también Sí, lamentablemente yo asumo mi responsabilidad igual ya estoy acá en el grupo es difícil porque claramente cuando los resultados no están se corta por lo más sano que es poder echar al técnico obviamente yo creo que con la experiencia que uno ha tenido por donde ha jugado en muchas partes creo que no es lo más justo pero como digo, siempre la responsabilidad va a caer en el técnico porque es la cabeza del grupo pero acá somos todos culpables de la situación que hoy nos encontramos como digo, tampoco hay que morirse en esto como digo, reciente está comenzando no es la forma que queríamos pero queda mucho campeonato por delante para revertir esta situación ¿Colo-Colo es el rival para reivindicarse? es el rival de turno y bueno, que mejor que sea Colo-Colo ellos también no vienen de buen arranque es un equipo grande obviamente imagínate si a nosotros nos critican que somos un equipo de región que no tiene la repercusión que tiene Colo-Colo la Uy Católica nos está llegando duro y a ellos aún peor así que creo que por ahí puede ser el rival justo o no lo sé puede ser aún más peligroso porque Colo-Colo despierta y después no hay que lo pare así que esperemos que no sea contra nosotros porque está en una situación parecida entonces nosotros con nuestra gente en nuestro estadio creo que eso también nos va a ayudar el poder jugar de local nuevamente más contra Colo-Colo creo que es un lindo partido como para sacar esto adelante se está hablando mucho creo que del técnico pero más allá de todo creo que la culpa por ahí es compartida somos nosotros los que entramos a la cancha él puede dar nuestras indicaciones la forma de jugar el parar del equipo pero bueno, adentro entramos nosotros creo que el primer tiempo el otro día hicimos un buen partido y ya te vuelvo a repetir es inexplicable el segundo tiempo pero bueno no queda otra que levantar cabeza corregir seguir corrigiendo trabajando el doble y vamos a salir por ahí te da bronca del momento pero bueno no queda otra que seguir trabajando y apoyándonos entre todos cuerpo técnico jugadores y dirigentes lo dije el otro día esto nos hundimos todo nos salvamos todos así que sigo pensando lo mismo hay que seguir tirando a tomar al mismo lado con ese triunfo si hubiésemos ganado el fin de semana hoy estaríamos hablando de otro tema y el clima el clima el clima mucho más tranquilo con respecto a lo que a lo que se está hablando por ahí en estos días de la salida del técnico de los jugadores es un momento difícil para todos por eso hay que hay que levantar cabeza y mirar para adelante se trabajó bien el cuerpo técnico trabaja bien la gente ha apoyado por ahí el malestar obviamente que es entendible que reproche porque nosotros somos los que los que por ahí en la cancha no demostramos otra cosa así que hay que estar tranquilos apoyando agradecer a la gente que siempre siempre nos apoya y que siga apoyando que el equipo va a salir trabaja para para eso y ojalá Dios quiera que la próxima fecha acá con con Colo Colo en casa podamos darle una alegría el primer tiempo del sábado fue muy bueno y no lo supimos mantener yo creo que hay que trabajar en eso enfocarnos en en mantener el nivel y mantener la calma por ahí en momentos del partido que no lo no lo sabemos no lo sabemos tener son distracciones son segundos que que nos pasan la cuenta y terminamos perdiendo el partido por eso hay que trabajar enfocarnos sí o sí en eso y que que a pesar de que falta muchas fechas nosotros no podemos perder más más puntos la calma porque el equipo va a salir a la una y el equipo va a salir más y que se y la se va a salir a salir de la